Cola de langosta a la mantequilla. Fácil y perfecta. Una receta espectacular para un día especial. Ingredientes. Tres colas de langosta. Una barra de mantequilla. Media cabeza de ajo. Sal y pimienta. Paprika al gusto. Para los que me han preguntado que es la paprika, es el pimiento morrón rojo deshidratado y molido hasta hacerlo polvo. Cilantro o perejil. Para la decoración, limón amarillo y romero. Partimos el limón en rodajas muy delgadas y lo emplatamos. Decoramos con poco romero porque es muy fuerte el sabor. Con unas tijeras de cocina, partimos la parte de arriba de la cola de la langosta. La abrimos y le jalamos toda la carne para que quede suelta. La enjuagamos para que no quede ni un trozo del caparazón. Le hacemos uno o dos cortes para que entre más el sabor de la mantequilla. Y la acomodamos en el refractario. Para el adobo, vamos a derretir la mantequilla y vamos a triturar el medio ajo que quede finamente picado o triturado. Y lo agregamos a la mantequilla. Le ponemos sal y pimienta. Le agregamos la paprika. Si no la consiguen en la tienda, vale la pena que la hagan porque le da un color y un sabor a todos los platillos. Mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes. Le ponemos bastante salsa a la cola de la langosta arriba y a los lados, que quede bien impregnada. Le espolvoreamos paprika encima para que agarre un color muy bonito el platillo. Y por último, para darle un contraste de sabor y color, picamos finamente unas hojas de color verde como el perejil, cilantro, cebollín. Aquí voy a cortar finamente las hojas de una cebollita cambray. Y se la ponemos encima a las colas de la langosta. Con el horno precalentado al máximo, le bajamos a la mitad y las horneamos por 20 minutos. Todos los hornos son diferentes. Hay que checar la cocción de la cola de la langosta. Y así tenemos este platillo muy elegante. Esta receta es tan sencilla, pero con un sabor inolvidable, ya que resalta sus verdaderos sabores y más al acompañarla con esta salsa de mantequilla, ajo y paprika. Su carne es tan suave, fácil y rápida de cocinar. Hay que estar al pendiente para que no se sobrepase su cocción. Se puede acompañar con unos camarones o simplemente sola, con un puré o ensalada. Abajo del video o en el primer comentario te dejo la receta de estos camarones.